Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro vlog, el día de hoy ando aquí mis bellas que no me quiero ni bajar Vine a la tienda para comprar comida y aquí andalilla, vean, me la traje Ashley se quedó allá con su abuela, no traigo ni arete chicas, no me quité ni la blusa, vean, de la pijama Me quería venir en pijama literal, me traje chanclas y vámonos, me hacen falta unas cositas para la cena El día de hoy es Nochebuena y la verdad es que yo me voy a quedar en casa chicas porque hay un frío Que no se pueden imaginar y así me vine con chanclas, lo único que aquí está cerquita la tienda y rápido voy a regresar Pero bueno, vine por unas cosas que me hacen falta porque voy a hacer una pequeña cena yo, ahí para nosotros Y un postre, así que me faltan algunas cosas y estoy aquí afuera de la tienda, me traje a Lía y nos vamos a bajar Porque quiero preparar todo para que esté listo, poner la mesa y arreglarme y todo El día de ayer anduve súper ocupada, el día estuvo horrible chicas, no les grabé Les empecé a grabar el vlog pero ya después no les seguí grabando porque estuvo súper mega feo Así que ahorita estoy aquí, me voy a bajar a la tienda, ya les voy a estar mostrando qué es lo que voy a cocinar Aunque ya cociné el arroz blanco con verduras, voy a hacer unas pechugas en salsa de chipotle en crema Que la verdad tengo ganas y eso voy a preparar, también voy a preparar una ensalada de brócoli, voy a preparar un pie de plátano Pero bueno, me voy a bajar, sorry por esas caras chicas, pero la verdad es que no me arreglé Me voy a bajar y ahorita las veo Chicas, ya llegué aquí a la casa Estoy aquí, vean, descongelando las pechugas Y ya tiene un rato, pero no se han aguadado del todo, todavía están un poco congeladas Me estoy poniendo agua y no les lo llegué a la tienda porque estaba súper mega lleno Ay, que no te corres de chicas, que estaba bien crea Vean, les voy a mostrar por este lado el arroz que preparé Ahí está, es arroz blanco con, como les digo, con verduras Ya está listo, por acá son las cosas que traje, vean, traje manzanas, brócoli, queso crema, crema para batir Traje estas cositas para hacer un postre Traje metela, traje almendra y el chile de chipotle Ahorita les voy a mostrar qué es lo que voy a andar haciendo Solamente que le quiero poner el chipotle a mi cámara Para poder mostrarles y se me haga más fácil, pero bueno, ahorita las veo Chicas, vean, por aquí ya piqué y lavé perfectamente el brócoli Voy a hacer la ensalada de brócoli, vean, los partí en pedacitos súper súper pequeños, vean Y pues aquí ya los tengo, fueron tres cabecitas de brócoli Ahorita voy a estar partiendo en cubos las manzanas Pero déjenme, hago todo lo demás y ahorita les voy a explicar qué es lo que le voy a poner a la ensalada Les voy a mostrar más o menos lo que puse aquí en la ensalada Puse el brócoli, puse manzana picada, fueron dos Puse un poquito de cebolla morada Puse también zanahoria rallada, cranberries y nuez Ya lo tengo todo aquí listo Para el aderezo, vean, aquí lo tengo yo ya Utilicé crema Utilicé mayonesa Utilicé esta, vean, esa mayonesa Utilicé miel de abeja Pimienta Un poquito de sal Y un poquitito de azúcar La estoy revolviendo bien Para revolverla aquí con estas verduras que tengo Ahora lo que voy a hacer es un pie de plátanos Vean, aquí ya tengo los plátanos en la licuadora Compré estas cositas que son para los pies Esta es la original para el pie Y compré esta que es de esas galletas, vean Con las que se hacen los, ¿cómo se llaman estos? S'mores Ándale, esas mérito Compré dos Aquí ya tengo todo, lechera, queso crema Nutella Painilla Vean, chicas Así es como quedó el pie de plátano Le puse más Nutella Le puse pedacitos de nuez Y lo decoré con esta cremita alrededor, vean Hice de estos dos Así que los voy a regresar al refrigerador Para que se cuajen súper bien Pero para ser la primera vez, chicas Creo que me quedaron súper, súper, mega bien Por estos lados Ya tengo las pechugas en crema de chipotle Ya están hirviendo Y pues vamos a esperar a que esto se espese un poquito más Vean chicas, así quedó la mesa Vean Así se ve Y acá está el arbolito, vean Le dio pena al vetito Y acá anda la Lupe, mira Hola Vamos a comer toda la noche, ahora sí Vean chicas, este es mi plato Vean, aquí está la ensalada que hice de brócoli Pechugas en salsa con crema de chipotle Mashed potato Mashed potato, pollo Y cosas Vean El platote que me voy a comer Chicas Vean Ya acabamos de comer Estuvo súper, súper, mega rica la comida Ahorita me subí acá al cuarto Orlando ya tiene el carioque Como ustedes saben Pero bueno Quiero aprovechar para desearles una muy feliz Navidad Espero que se la pasen súper, súper bien Que apapachen mucho a su familia Recuerden que lo más importante de la Navidad es La salud, el amor, la unión familiar, el perdonarse De verdad es que les deseo que se la hayan pasado muy, muy bien chicas Seguramente este vlog lo van a ver después de Navidad Y pues nada Les deseo lo mejor del mundo y siempre chicas Las quiero muchísimo Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a mi canal De verdad ustedes son una parte muy importante de mi canal Sin él no sería nada posible Les mando un besote Y también les mando todas las bendiciones del mundo Todas las cosas buenas para todos ustedes Las quiero mucho Y pues ahorita les voy a seguir grabando Para que ustedes vayan viendo Les quería enseñar mi maquillaje Vean Es algo súper, súper, mega sencillo Unas pestañotas chicas Porque me encantan Labios rojos Mi labial favorito de todos los tiempos Esta playerita Los jeans Vean Y unos tenis para andar bien cómoda Vean Pero sí Este es mi outfit De Navidad Espero que les guste Vean chicas Aquí está el postre que hice Está bien Pero siento que le falta un poquito más de grenetina Para que quedara más Durito Pero está súper, súper rico Finally ¡Vamos! Tres 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Pero es felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Temprano les grabo Otro poquito para cabalar el vlog Pero bueno chicas Les quiero desear nuevamente Feliz Navidad a todas y a cada una de ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo Que le dan a mi canal Muchísimas gracias por estar aquí Apoyándome siempre Las quiero mucho Les mando un besote Y nos vemos mañana Merry Christmas, chicas Ya están aquí Tan temprano Mami, mira Es realmente $40 Wow 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 ¿Qué es? He loved us up here in his leggings And These little cute bows ¿Vale? So cute Thank you These are so cute Me fueron a despertar Vean la cara que traigo Me dieron un poquito en la cabeza Pero bueno, me fueron a despertar Porque querían venir a abrir los regalos Alright, come on, let's go Let's do it It's probably like pink fuzzy socks It's in a box Let's do it What could that be? It's another one that just is It's a cute little skirt That we dress I like it It's cute I love the design